hola buenas tardes y el tema de hoy va a ser problemas en la bobina del forfocus va a ser algo rápido bueno esta es la bobina bobina de 4 cables, 4 bujías y como ustedes saben el forfocus tiene cuatro generaciones 98-2005, 2005-2010, 2010-2018 y 2018 en adelante y tiene varios modelos, tiene hatchback, sedanes tiene wagon, familiares y LXE tiene varios modelos bueno el problema para no ser muy largo el video el problema radica aquí en esta parte donde está la bobina el carro sufrió varias quemaduras de arnés y se renovó varias partes del sistema lo que le quedó es que quema la bobina después de dos o tres días corriendo quema la bobina una de las fallas que presenta es que el carro no prende o si queda la bobina medio quemada prende, se mantiene un poco así coloroso y a la hora que quieren meter algún cambio el carro pierde totalmente la fuerza en el escáner marca que la bobina está dañada que tiene que cambiar pero el problema en sí no era cambiar la bobina el problema era que la volvía a quemar la bobina cuesta 30 dólares no está muy cara en comparación con las bobinas de lápiz que valen 50 dólares cada una y en vez de los carros son de 6 cilindros son 300 dólares en este caso son 30 dólares por la 4 es una bobina de como aquí pueden ver es una bobina de una sola bobina que alimenta los cuatro cables y las cuatro bujías pues obvio los dos cilindros y esa es de tres cables de tres cables aquí tenemos el manual de taller trae todos los sistemas pero en esta ocasión nos enfocaremos en la pura bobina como aquí ven la bobina es de tres cables y el del medio es cable positivo 12 voltios al abrir el switch o estar corriendo el carro y los cables de las orillas son de pulsos negativos activados por la computadora como vemos aquí en el diagrama general aquí le puse flechitas para que vean esta es la bobina tiene dos cables que salen de la PCM y activan los pulsos negativos estos cables a su vez la PCM recaba cierta información ya sea del map sensor del crans sensor cam chaff para determinar el tiempo en que debe mandarle la chispa a cada cilindro este sistema que maneja el Ford Focus es de chispa un cable activa dos 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 un cable un pulso negativo activa dos cables de bujía y el otro otros dos aquí en el diagrama general del cableado del arnés del full inyección vemos el diagrama de la bobina y vemos específicamente de que pin sale de la PCM los pulsos negativos hacia la bobina al llegar al pulso negativo la bobina lo transforma en alto voltaje mandándolo a la bujía por medio del cable por medio del cable entonces así funciona mediante la sincronización de los sensores cuando el carro está haciendo compresión el inyector manda la napta con la compresión del oxígeno y la napta se calienta entonces entonces la computadora manda la señal negativa a la bobina y esta la transforma en alto voltaje mediante el cable de la de bujía lo manda a la bujía haciendo saltar la chispa cuando ya la napta está tan caliente hace explosión mandándola convirtiendo la energía la explosión en fuerza para mandar el pistón hacia abajo produciendo la fuerza rotatoria que la mandan a la transmisión y la transmisión a las ruedas así funciona en este caso la falla de la bobina quemada era que cambiamos tres bobinas cuando la bobina no se quemaba tanto que no se alcanzaba a quemar tanto prendía el carro en ralenti y a la hora de meter el cambio perdía totalmente la fuerza y había veces que la bobina se quemaba completamente entonces ahí el problema ya el carro no prendía nada el escáner la marcaban pero el problema aquí no era cambiar la bobina era resolver el problema de la quemadura de la bobina entonces se empezó a reparar el arnés lo ideal es cambiar todo el arnés y los sensores dañados y todo eso pero se empezó a cambiar el cableado porque no se contaba con el libro para cambiar el arnés se empezó a renovar el arnés todo lo quemado todo lo que sufría corte y todo eso se cambió se cambiaron relevadores fusibles sensores todo eso se fue cambiando la parte dañada hasta quedar ya bien entonces si tiene el mismo problema pues sería bueno cambiar el arnés pero si no tiene pues hay que hay que cambiar todas las partes dañadas sensores fusibles relevadores cableado y dejarlo lo más original posible que si si es de prioridad que quede algo bien porque está conectado a la computadora ok sería todo gracias